...como la lava del volcán. Anhelamos tanto que en los siglos venideros, los hijos de esta nación caminan libres por la misma calle real que un día recorrimos. Los hijos de la patria, herederos de la civilización maya, llevamos la mezcla de dos culturas en la sangre y mestizan el color de nuestra piel, pero unifica en cada corazón el anhelo por una nación aguerrida y fuerte, como el jaguar que se desplaza por su suelo. Libertad que alcance los hermosos pueblos bañados de color y alegría. Que persistan los recuerdos de la fortaleza que cuida celosamente mi nación, sus aguas, su fauna, flora y sus bosques. Que nuestra ciudad eterna renazca una y otra vez, recordando que de la ruina se sobresale con firme actitud. Los gigantes testigos del hermoso atardecer en Atitlán contemplan las manos de quien cultiva interminables campos, de los que brotan frutos sin par. Sueño que en cada amanecer, los rayos del sol bañen tejados de ciudades enteras y hagan resplandecer los colores que identifican cada región. Sueño con escuchar desde la profundidad de las montañas y rompiendo el bullicio provocado por las olas del mar, el grito orgulloso de sus hijos, defendiendo el nombre de la patria y sobre todo, su libertad. Bicentenario, un sueño de libertad. Bicentenario, un sueño de libertad. Guatemala, 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 feliz de tus alas, no profaneo a más del verdugo, y haya esclavos que lapan el yugo, y tiranos que escupan tu paz. Si mañana tus sueños sagrados, tu amenaza y pasión extranjera, y de al viento tu hermosa bandera, a vencer, a morir y a amarás. Y de al viento tu hermosa bandera, a vencer, a morir y a amarás. En tu pueblo con ánima quiera, ante el muerto que esclavos serán. En tus ciegas y duras cadenas, tu guardias el comando y la cruzada, el arado que el suelo pecula, y la espada que salva el honor. Y de tus padres lucharon un día, encendidos en patria al viento, y lograron sin choques sangriento, colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choques sangriento, colocarte en un trono de amor. Y de patria en el viento acento, dieron vida al viento y al redentor. Y de tu estrella pedazo de cielo, en que perente una nube sualura, y hay de aquel que consiega locura, sus colores pretenda manchar. Pues tus hijos valientes y antiguos, que veneran la paz cual desea, nunca esquiva la ruda pelea, si defiende su tierra y su hogar. Nunca esquiva la ruda pelea, si defiende su tierra y su hogar. Es tan solo el honor, su alma idea, y el altar de la patria su altar. Es con chica y su hogar. y el altar de la patria su hogar, es, de los mares, arruinos o noros. Bajo el ala de gran aire ooro, te adormece el temello que está. A la indiana que vive en tu escudo, a la dión que protege tu suelo Ojalá que remonte su vuelo, más que el contra y el águila real Ojalá que remonte su vuelo, más que el contra y el águila real Que en tus alas le vaya hasta el cielo, cuando le vaya a tu nombre importar Gracias por ver el video